Ya estamos para conocer los estrenos del día de hoy en Desde la Butaca, con el que más sabe del séptimo arte, Feliz Manuel Lora. Los mejores están aquí. Sí, efectivamente, como todos los jueves. Hay muchos estrenos. ¿Hay muchos hoy? Sí. Qué bueno. Por lo menos la cartelera de Santo Domingo se ha reactivado. Está surtida. Sí, surtida con varios estrenos. Y eso motiva mucho, motiva mucho porque el público siempre está buscando entretenimiento y siempre hace eso como su agenda cinematográfica para los fines de semana. Yo estoy en eso. Tenemos buenos platos, fuertes para esta semana. Gourmet. Sí, sí, exactamente. La primera, La Mujer Rey. Es una basada... La Mujer Rey, no Reina. No, Rey, Rey, Rey. Es basada en hechos reales, sucedido en África con un personaje llamado Nazisa, que en los siglos XVIII, XIX, lógicamente se convirtió en una gran guerrera para defender a su tribu porque vienen los colonizadores buscándose esclavos y ella se convirtió en una guerrera rebelde en ese sentido. Por eso es La Mujer Rey, porque se convirtió en toda una líder para combatir a esos extranjeros. Es una película que tiene muchos, muchos buenos elementos. Tiene buenas actuaciones, buenos perfiles de los personajes. ¡Wow! Buena coreografía en cuanto a las batallas. Es una película y yo creo que también tiene una narrativa emotiva. Yo creo que en el caso de la interpretación de Viola Davis, que posiblemente agarre una nominación al Oscar como mejor actriz, porque realmente es una mujer, inclusive ella lo dijo en una entrevista orgullosamente, representando a su propia raza, representando una historia histórica en ese sentido de empoderamiento y de lucha. Yo creo que sí, es una película hecha a la vieja unzanza hollywoodense. Yo creo que La Mujer Rey cumple con todos los requisitos. Yo creo que usted va a tener una buena película para disfrutar, para ver. Puede ser una película de espectáculo, pero con conciencia social. Yo creo que es lo más importante en esta película. 3.5 para La Mujer Rey. ¡Wow! ¡Pero es una joya! Sí, extraordinaria, extraordinaria. Y visualmente tiene una visual extraordinaria que lógicamente para disfrutar. Que engancha el guión, todo, perfecto casi. Sí, sí. Es como una, es lo que llamamos películas redondas. Es que está muy bien estructurada en ese sentido. No hay ningún pico ahí. No, yo creo que esta cumple con ese cometido. Qué bueno, 3.5. Iniciamos bien esta semana. Exactamente. Para los cinéfilos. Y de esta historia epopeyica saltamos al thriller, el terror. ¡Ay, qué miedo, Félix! Sonríe, sonríe. ¿Cómo así? ¿Pero hay una contradicción? ¿El miedo no da risa? No, pero sí, en este caso sí. Es una película sobre una doctora que tiene un elemento, un suceso traumático con un paciente. Y a partir de ahí se desprende todo un sentido de sucesos terroríficos, ¿eh? Donde parece que hay un elemento, una entidad que transmuta en diferentes pacientes. Ella tiene que resolver eso. Me recuerda una que vi española hace poco, está en Netflix, bueno, hace como un año y pico, que era así como en un consultorio de una psicóloga y los pacientes cada uno tenía una historia. ¿Es algo parecido? No, en este caso se centra en lo que le sucede a ella en sí y cómo ella interpreta el terror. A la psicoterapeuta. Sí, con otros pacientes. Bueno, es una película que quizás maneja muy bien la parte técnica, quizás tenga debilidades en algunos elementos, pero sí hay escenas que dan miedo. Yo creo que es parte del resultado que tiene esta película, Sonríe, que es bastante irónico porque es como la sonrisa mata. Es algo así en ese sentido. Y yo creo que lo manejan bien. ¿De dónde es la producción? Es norteamericana. Es gringa. Yo creo que sí, yo creo que la manejan muy bien en ese sentido. Y dentro de lo que es el thriller y el terror, es una película, bueno, vamos a decir que el terror ya en el cine, en el cine hollywoodense, ya no hay nada nuevo, no es original. Pero por lo menos esta trata de manifestarse en ese sentido. ¿Del uno al cinco, Felipón? Dos puntos, dos puntos. ¿Aceptable? Aceptable, aceptable. ¿No es una joya? Sí. Por eso siempre el thriller y el terror yo no lo recomiendo para todo el público, sino para un público muy cementado, porque es un género como muy particular. ¿Tenemos tercera opción? Tenemos una tercera opción. Ah, pues es verdad que estamos preñados de películas. Otro thriller, pero no es terror, es como un poco de suspenso y estamos hablando de Ford o Vértigo, como es su título en español. Es la historia de dos jovencitas que después de un elemento traumático, ellas deciden, como para ese miedo que tienen, escalar una de las antenas que está fuera de toda la civilización en Estados Unidos, una antena abandonada, que tiene una altura de 600 metros. ¡Wow! Yo creo que este particular escenario sirve para mostrar una película muy pequeña, con elementos que están ahí distribuidos. Bueno, quizás yo creo que esta película tiene más valor técnico que argumental, porque es muy cliché. Es una película que tiene un cliché en ese sentido, donde la relación de estas dos muchachas amigas, hay una serie de confisiones, pero están dentro del peligro. Es predecible todo. Es predecible en algunos momentos, tiene un twist ahí que el público tiene que descubrir, pero yo creo que esta película se hace como muy esquemática. Yo creo que tiene más un valor técnico, valor técnico. Porque con poco presupuesto realizaron el film. Exactamente, en una sola locación y todo eso. Yo creo que la película es un ejercicio técnico, mayormente un ejercicio técnico, y yo creo que en ese sentido puede cumplir. Pero quizás los personajes esquemáticos, es predecible en ese sentido. Vértigo, que es una película. 1.5 ahí que puede ser. Para que no se quejen. Pero fíjate cómo tenemos de 3.5, 2 puntos, 1.5 y otro, tenemos un plato bastante variado. Bueno, tres nuevas opciones a partir de hoy en la cartelera nacional. Y ya a partir de la semana que viene vamos a hablar un poco porque se abre un ciclo de James Bond que cumple 60 años. En el Palacio del Cine se va a hacer todo un ciclo de 12 películas de James Bond. Ahí está para los seguidores. Exactamente. De la gente. Muchos seguidores. De la gente. De la gente secreto 007. 007, bueno. Gracias, Felipón, querido. Usted siempre se lleva un 1 con 2 ceritos. Un 100. Gracias, gracias. Ese es nuestra gente 100. Bien, en pantalla están los contactos de Feliz Manuel Lora, el mejor crítico de arte que tenemos en República Dominicana. Para los estudiantes que están con asignaciones de proyectos cinematográficos a través de esas vías que están en pantalla, pueden valerse de esa orientación del mejor. Su asesoría también para los profesionales que quieren sacarle el jugo a la ley de cine. Sáquenle provecho. Está muy buena la ley de cine. Por eso vienen tantas producciones extranjeras. Para los que quieren invertir dinero, eso es una buena opción. El cine, háganlo de la mano del mejor. Feliz Manuel Lora.